mi querida Eugenia León, ¿Cómo estás? Te saluda Rodrigo González de Cancionistas, ¿Cómo estás? Bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias a ti, tengo varias preguntas, espero ser muy puntual y breve. Siguiendo el tema de de tu voz, que es muy interesante, porque finalmente es tu gran instrumento y aliado, que a todos nos conmueve cuando lo escuchamos, este, esas canciones de los ochenta, por ejemplo, como Luz, como Si Quisiera Hablar Con Dios, ¿La sigues cantando en tu mismo tono o ha habido grandes cambios por el proceso de de los años y que tienes ya prácticamente cincuenta años de trayectoria? Y otras dos preguntas, que seré breve, repito, es acerca sobre la canción contemporánea mexicana, estos nuevos compositores, compositoras, ¿Cómo, cómo los ve Eugenia? Ha habido un progreso en en las formas de de canciones, en las formas de escribir, en la poética, o de alguna manera, se dice que las canciones que fueron hechas anteriormente han sido mejores. Y tercera y última pregunta, acerca de esta visibilización del canto femenino, que creo yo que ha ido a la par del movimiento feminista, ¿Cómo ve Eugenia este movimiento de cantora? No solamente en México, sino en América Latina, podemos decir que hay un montón de de mujeres haciendo canciones y de muy buena calidad. Rosalía León es una de ellas y que, por cierto, has grabado varias canciones de ella. Bueno, en cuanto a las tonalidades en que canto actualmente, pues estoy cantando en los mismos tonos desde el principio. No ha habido ninguna modificación. Creo que, pues creo que últimamente solo cuando llegué a cantar La Paloma, en algún momento pedí que me la bajaran un poquitito, pero todas las canciones que canté desde los principios de mis discos hasta ahora, han estado en el mismo tono. En cuanto a los compositores de ahora, tomando en cuenta las referencias de los autores de mi generación, mira, para mí Marcial fue un autor muy importante. Es más, creo que poco apreciado como debería de ser. Creo que es un autor que debería de ser más conocido en esta nueva generación, porque teniendo la esencia de la canción mexicana, él tenía una manera de armonizar, de hacer melodías y de hacer letras que sí rompían un poquito el molde de lo que estaba haciendo en ese tiempo. También podría decir de David Aro, que es un compositor también muy rico en su trabajo, en su obra, su manera de componer. Pero no me gustaría comparar lo que se está haciendo hoy, porque creo que los jóvenes de ahora también tienen otras influencias, están teniendo referencias diferentes, se interesan por otros autores, por otro tipo de música, que a mí me parece que está bien, porque es la generación que les toca. Hay cosas de mucha calidad, hay cosas muy muy lindas, que incluso ahora veo que tienen mucho éxito, pero que en el tiempo de nosotros no hubiera sucedido eso. O sea, yo creo que ha habido una evolución también de los públicos y de lo que esperan recibir y de los medios. Creo que sí ha habido cambios y hay una apertura mayor para estos autores. Vemos a gente dotada como Natalia Lafourcade, que está teniendo muchísimo reconocimiento y es un trabajo que lleva ya años, pero sí se inscribe en esta generación actual, aunque sea chiquitita, pues es muy joven. Y a partir de estas compositoras, también ha habido una inspiración para estas nuevas compositoras mujeres. Yo creo que a mí me da muchísima emoción que las mujeres estén teniendo una presencia, como debió haber sido desde siempre, y exitosas además, porque algo decía Gabriel García Márquez, hay que hacer, y me lo dijo a mí alguna vez, hay que hacer lo que se quiere, pero hay que tener éxito. Que es un comentario difícil, porque dices, ¿qué hago? ¿Cómo hago lo que yo quiero hacer? ¿Y cómo es este tema de tener éxito? Porque a veces uno dice tener éxito es hacerle caso a las disqueras o irte por la corriente de lo que se está escuchando. Y algo importante también es que seas tú, que tengas tu propia originalidad, que tengas tu propia personalidad. Alguien me decía, Mario Orozco River, un pintor, que era importante tener referencias, en un momento tratar de parecernos a alguien a quien admiramos muchísimo, pero que en un momento dado te tienes que desprender para después continuar en solitario tu trabajo y hacerlo a tu modo, como tú eres, no perder tu esencia. Las circunstancias pueden cambiar, podemos cambiar de agrupaciones musicales, de vestuarios, quizás hasta de repertorios, pero hay algo en esencia que cada artista tiene y que debe de cuidar siempre. Hace unos días se cumplió un año del fallecimiento de Gal Costa. Seguramente estos jóvenes, mujeres y hombres de estas generaciones nuevas quizás no conocen o quién fue y el legado de Gal Costa. Me gustaría que nos compartieras tu punto de vista, ya que ella también fue una gran cantora brasileña, de mi punto de vista, de las mejores que ha tenido el país gigante sudamericano, que nos compartes tu sentido, de qué manera Gal Costa te pudo haber influido pues en tu vocación como cantante. Bueno, yo admiré mucho a Gal Costa porque además de esa voz, yo decía de gatita mimosa, que tenía, que era una voz muy sugestiva, pues formó parte de todo un movimiento. Ella pertenecía a un grupo que que iniciaron lo que se llamaba Tropicalías, no sé si estoy bien. Tropicalismo. Tropicalismo, exactamente, con Gilberto Gil, Caetano Veloso, María Betania, de quien sí te puedo hablar, aunque, y lo digo porque, porque quien, de quien estuve más cerca, emocionada y siempre como tomándola como mi maestra fue Liz Regina. Liz Regina también que murió en mil novecientos noventa y mil novecientos ochenta y dos, me parece, y que la escuchas como escuchas a Gal, como escuchas a los grandes cantores, a los grandes artistas que no han envejecido. Eso es maravilloso, ¿no? Yo puedo escuchar los discos de Liz y me sigue sacando las lágrimas, ¿no? De su genialidad para entender, no solamente que tenía una rítmica impecable y una manera de frasear genial, sino que recopilaba, que podía dar una esencia de lo que cantaba con una emoción muy profunda. A mí me pasa, por ejemplo, con ella es como escuchar a Bola de Nieve, que cantaba canciones dramáticas y cada palabra te dolía, como le dolía a ellos que lo decían con una convicción enorme. Yo recomendaría a estas artistas, a estos nuevos artistas, estos músicos y músicas, compositores y compositoras, que le echen un ojito a toda esta playa de artistas de los años anteriores, podríamos decir, ochenta, setenta, sesentas, hasta para atrás, cuando se den cuenta de que haya estado todo, de que la esencia de lo que uno tiene que decir está allí, porque es algo que es, que nace del corazón, que nace de las entrañas. Independientemente de los ejercicios de estilo, si tú escuchas a un Stevie Wonder que te canta una canción de amor, este, y lo dice de una manera que, que, que te traspasa, ¿no? Oyes a Chico Huarque, escuchas a Tawalpa Yupanqui, en fin, hay muchos artistas que descubrir y aunque lo dijo, y como lo dijo Jorge Luis Borges, es que ya todo está hecho. Los clásicos, por eso son clásicos, porque ellos ya dijeron todo lo que se tenía que decir. Entonces, lo importante es hacer tu camino, pero sí mirar un poquito atrás de lo que ya hicieron otros, que son nuestros maestros. Muchísimas gracias, querida. Gracias. Bueno, Querétaro, les espero este sábado a las diez y media de la noche, en este gran festival dedicado a La Trova, a los grandes compositores de México y Latinoamérica. No se lo pierdan, desde el inicio de, de, de este festival hasta el final se van a encontrar con cosas realmente hermosas. Los espero yo el sábado a las diez y media. Gracias.